Bien pues, son decenas de venezolanos que se agolpan en la parte externa de la personería de Neiva. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, no me voy a recortar. No, no me voy a recortar. Bueno, ok, me alegra. Me alegra saludarla. Lo citaron hoy aquí a la personería de Neiva. No, en el que va. ¿Cómo le va? Buen día. Me alegra saludarla. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Por qué están haciendo fila aquí en la parte externa de la personería de Neiva? No, está consultando a alguien. Bueno. ¿Cómo le va? Bien. Me alegra saludarlo. ¿Por qué está aquí? Caballero, pero la verdad, yo no soy venezolano. Yo no vengo para aquí por causa de esto, la verdad, no. No sé yo. Ah, pero hoy hace la fila, ¿por qué motivo? Porque vengo a acompañar a mi mujer. ¿Y su esposa sí es venezolana? Sí, ella viene a hacer el procedimiento acá. ¿De formalización? De formalización. Ah, para estar en Colombia. Para estar en Colombia. Vale. Muy amable. Bueno, gracias. Muchas gracias. Me alegra saludarla. ¿Por qué está en la fila? ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Por qué está en la fila? Porque vengo a la cita, a la cita de inmigración para la estabilidad. ¿Quién es la cita? No, yo todo lo hice por internet. Por internet. ¿Con Migración Colombia? Sí, señor. Ya, el propósito de esta fila es cuál. Pues con una mejor estabilidad, para buen empleo, para obtener salud, tener beneficios como todos ustedes. Sí, digamos que formalizar la estadía en Colombia para recibir los beneficios y que no los maltraten prácticamente, ni incluso en el salario les paguen menos. ¿Correcto? Sí, señor. ¿Cuál? ¿Cuánto lleva en Colombia? Hoy para dos años. ¿Cómo le ha ido en este país? Bien. ¿Sí la tratan bien los colombianos? Sí. ¿No hay discriminación con usted? No. ¿Qué oficio hace? ¿Qué ejerce? Traba un restaurante. Trabaja en un restaurante. Bien. ¿Tiene niños? Sí, señor. ¿Cuántos tienen? Tengo tres. ¿Y reciben la educación que es? Están acá conmigo. ¿Sí? ¿Pero no reciben educación en Colombia? ¿Ni la salud todavía? No están acá conmigo. Ah, no están con usted. Vale. ¿Qué piensas? Yo también quiero hacer esto para poderme nos traer conmigo. Para poder traerlo. Vale. ¿Qué piensa de esta fila? Tranquilo. ¿Sí? ¿No le ha tocado larga espera? No, señor. Acabo de llegar. Acabo de llegar. Vale. Me alegra saludarla. Que tenga un muy buen día. Bueno, pues hay otro grupo de venezolanos. Algunos trajeron sus niños. Que se han instalado, por supuesto, en la parte externa de la personería de Neiva. El propósito de ellos es formalizar su estadía en Colombia. Informarle al gobierno colombiano que están aquí, que tienen niños, que vienen con más adultos. ¿Y cómo le va? ¿Cómo le va adentro? Todavía no ha pasado. ¿Todavía no ha pasado? Ah, vale. De acuerdo. ¿Cómo le va? Me alegra saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué va a hacer hoy aquí en la personería de Neiva? Voy a cuadrarlo del rumbo para mi hijo, para la inmigración y tener su documento de legalización. ¿De qué zona de Venezuela es usted? Yaracuiz. ¿Cuánto lleva aquí en Colombia? Tres años. ¿Cómo le ha ido en Colombia? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Lo tratan bien los colombianos? Me ha acogido bien acá la gente de acá de Colombia. ¿Qué oficio hace? Ahorita estoy trabajando en un carguas como operador de auto. ¿Como operador de qué? De auto, lavador de auto. ¿Lavando carros, autos? Sí, señor. ¿Le pagan lo justo? Sí, por lo menos sí. Sí, uno trabaja por producción y gana por producción. ¿Tiene niños? Mi hijo y mi hija. Vale. ¿Y la formalización que busca hacer hoy es para qué? Soy profesional universitario y quiero poder ver si puedo ejercer acá, porque hay que hacer todo ese toque de trámites legales, entonces se hace un poquito difícil sin papeles. ¿Profesional universitario en qué oficio? Tecnología de alimento, producción. ¿Producción de alimento? Sí, señor. ¿Piensa regresar a Venezuela? Tentativo, no sé. Está tentativo. No se sabe si o no. Depende si se mejora o no. Si no, deberíamos aquí siendo huéspedes de ustedes. Vale. Veo que trae una carpeta bajo el brazo. ¿Qué viene ahí? Acá vienen los documentos del niño, los del RUC. Ajá. Para la cita. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Para cumplirle a Migración Colombia la cita y formalizarse? Exactamente, para formalizar todo lo de esto. ¿Le ha tocado larga la fila? ¿Perdón? ¿Le ha tocado larga la fila? No. La cita mía era para las 3 y media, o sea, llegué casi a las 2 y media, como sugirieron ellos, media hora antes. O sea, sí conseguimos cierta cosa, pero ya ellos se encargaron de mejorar la situación. Vale. ¿Cómo es su nombre? Luis. Luis, muchas gracias. A su orden. Muy amable, muy gentil. Bien, la fila está por este lado personero. Nos alegra, aquí por favor un momento, nos alegra saludarlo, porque esta está, porque el tema de la fila en la personería de la ciudad. Bien, nosotros desde hace 3 meses venimos colaborándole a la población venezolana, atendiendo que también son sujetos de derechos, en el marco del derecho de ser sujetos de derechos, se pudieran mañana acceder a la salud, las embarazaditas, por ejemplo, al sistema puntualmente que las atendieran, el tema de educación. Sin embargo, hoy parece que dieron una información, algo se agolpó acá. Entonces, acabamos de hablar con Migración Colombia para pedirles que o vuelven al sistema anterior de agendas, de gente, o buscan un sitio donde masivamente los puedan atender, porque la personería, pues, les ha prestado, les ha sido solidaria con las instalaciones que tenemos nosotros, con esta población que a veces no está bien llevada, pero por eso es que tuvimos una aglomeración hoy de gente, pero ya tomamos los correctivos con Migración Colombia y le he pedido que en caso de no poder agendar, de no poder tener un sistema que permita estar acorde con nuestro inmueble, que es pequeño, pues, les recomendamos más bien que consigan un sitio donde masivamente sí puedan atender la gente, porque esto es un procedimiento de migración, nosotros lo hacemos por garantizarle a la población, nosotros no, hoy vimos que habían niños sentados en el andeno, y hoy vimos que vivan ancianos allí mal puestos, y pues, por supuesto, tampoco lo vamos a permitir, y por eso le hemos pedido a Migración Colombia, o que mejora el sistema, o que sencillamente no le podemos colaborar como personería más, porque el flujo de gente es absolutamente poco posible de ser atendido en este inmueble. En otras palabras, quien citó hoy a los connacionales, a los migrantes venezolanos, fue Migración Colombia. Por supuesto, fue Migración Colombia, no la personería, la personería no hace sino apoyar a la comunidad, inclusive a la población venezolana, para poderles dar algunas garantías, inclusive a que le hacemos las tutelas, aquí es donde nosotros garantizamos los derechos de ellos, y por eso habíamos prestado las instalaciones, para que precisamente poder que se legalicen, y no verlos siempre pidiendo mejora de sus garantías, en procura de, por ejemplo, una embarazada, que no tiene quien la atienda después de ocho meses, que no puedan ir sus niños a la escuela, mucha gente es odiosa, siempre le pedimos a ellos también, que se comporten bien en nuestro estado, que nosotros somos responsables y garantes de los derechos de ellos, de corazón, pero que también lo hagan bien a la inversa, y que también no nos generen problemas, ni nos ocasionen tampoco cosas que lamentar también, como en otros casos han sucedido. Personero, aún quedan algunas personas en la fila, ellos son migrantes también. Ellos son todos migrantes, se los va a atender hasta hoy, la gente que llegó, el domingo van a ser una jornada también grande, en migración, en otro espacio, y pues nosotros ya le hemos recomendado, y le hemos dicho a Migración, que de hecho de persistir esa situación, no podemos hacerle frente, a lo que hoy se sucedió, porque nosotros también atendemos a nuestros usuarios, de derechos humanos, que vienen por las sutelas, por los derechos de petición, el tema disciplinario.